Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano al que contigo estás Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Que si por el mundo le puedes罰, que no al cubierto Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Con tu lugar de Bros.